Este es un 2009 Volkswagen CC. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón. Bolsas de aire laterales de cortina. Aire acondicionado. Vidrios tintados. Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.